Yo te extrañare, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importarte Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Mi calma gine Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañare Yo te extrañare Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar Un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que Dios te ha llamado Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo a descansar No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Cada día Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Cuando me vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te voy a descansar Y cuando te toque partir Espero verte aquí Que te vaya bien Este es tan bello mình Que te vaya bien No llores por mí No llores por mí Que te vaya bien